Oye, lo que han detectado el Instituto Electoral es que no todas las firmas son auténticas de las que están recolectando los que quieren ir por la libre, tras la silla embrujada. Y el Instituto Electoral sancionará irregularidades e inconsistencias que han sido detectadas en el padrón de firmas entregadas por algunos aspirantes a alguna candidatura independiente para el proceso electoral de este año. Bueno, adelantó que será la próxima semana cuando se dé a conocer un primer informe sobre el proceso de acopio de apoyos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que en esta forma puedan brindar información precisa y oportuna a la ciudadanía. Bueno, somos muy tramposos. Me extrañaría que en este terreno tampoco hubiera irregularidades. A mí también me parecería increíble que todos actuaran con limpieza, con claridad, con transparencia. Sobre todo cuando un personaje del norte de repente sale con cientos de miles de firmas. Pero parece que armó un equipo, mira, tanto el Bronco como a este al que le dicen el Puma. El Jaguar. Ríos. Ah, el Jaguar, eso. Ríos, Peter. Peter. Y la ex primera dama son los que parece que tienen mayor acopio de ese requisito. El problema no es solo que dupliquen, que falsifiquen. Parece que están vendiendo la información. Tú le das tu credencial y confías en él. Bueno, para que participe, que haya variedad y venden tus datos. Otra vez se comercializa eso. Pero si ya tienen hasta el padrón electoral en utilización comercial. Sí, pero ese padrón se vendió hace más de seis años y se ha modificado. Ya han llegado nuevos clientes y los debes de tener a mano. Personas que se incorporan al trabajo, jóvenes que en aquella época eran estudiantes y que ahora son empresarios. Pues lo tienen que ir renovando, Héctor. Porque el problema en México es que la credencial no es para votar. ¿Quién va y saca su credencial del INE pensando, voy a votar, voy a cambiar este país porque necesito la democracia de mi participación? Entonces, con las cheques, haz al banco y si no presentas eso o el pasaporte, que es una monserga, no te atienden. Ni siquiera. Lo sacas porque si no, no puedes ir al antro. Tu primera intención de sacar la credencial es que te dejen entrar a las cantinas. No puedes pagar en una tienda un monto con una tarjeta de débito si no presentas credencial de elector. A ver, Pedro Ferriz, quien busca candidatura independiente a la presidencia, ya denunció que existe un mercado ilegal de compra-venta de firmas del cual se han beneficiado algunos aspirantes. Nos ofrecían cada credencial por ocho pesos, lo que implica un gasto de ocho millones de pesos. Ahora ya se destapó la cloaca. Es producto de un proceso masivo de venta y compra de credenciales y firmas, dijo. Es absurdo que si estas personas mienten para obtener un provecho, o sea, cometen un fraude, los multan. En cambio, si uno comete un fraude, se va a la cárcel o cuando menos le imponen una pena de cárcel. Es decir, es totalmente inícuo la forma en que ven a estos candidatos o estos aspirantes a candidatos a como nos ven a nosotros. Pero es que ellos son políticos. Ajá, sí, sí, es en esa, sí, es en ese punto de vista, señor. Los exonera. María de la Luz Moreno Peralta, de 53 años, en Ecatepec. El otro día me detiene en la calle una chica y me pide apoyo. Mi credencial de elector y mi firma para el señor Ciro Gómez Leiva. Y que le digo, ay, no, yo a ese señor no le confío nada. Ahora, ahora que si me dices que es para Héctor Martínez Serrano, te doy mi firma, mi credencial de lector, las escrituras de mi casa o lo que me pidas. Me eché unos ojotes. Se dio la media vuelta y se fue muy enojada. Y yo me fui riendo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.